No llegar a fin de mes, tener que devolver alguna factura o pedir dinero a algún familiar son situaciones incómodas que podemos resolver con un poco de previsión. Por eso hoy hemos venido a Cruz Roja para hablar con Sara Casas, responsable de Medio Ambiente de Cruz Roja. Buenos días, Sara. Buenos días. Cuéntanos, ¿cómo podemos evitar llegar a este tipo de situaciones incómodas? Pues lo que es obvio y algunas veces se nos olvida es que tenemos que hacer un presupuesto familiar, tenemos que ver los ingresos que tenemos y los gastos previsibles para el mes que nos viene. Con este presupuesto seguramente conozcamos mejor los gastos que podemos asumir. ¿Y si a pesar de elaborar este presupuesto no conseguimos que nos cuadren las cuentas? Reducir gastos. Pero es que lo de reducir gastos no me parece tan sencillo, ¿nos puedes dar algunas pautas? Tenemos que clasificar nuestros gastos en prescindibles, necesarios e importantes y siempre priorizar los que sean necesarios. ¿Y cómo podemos ahorrar en esos gastos necesarios? Por ejemplo, en la alimentación. En la alimentación tendremos que ir al supermercado siempre conociendo las ofertas que hay y cuáles son los productos de temporada. Tender siempre a comprar esos productos frescos y de temporada que serán mucho más baratos que otro tipo de productos. ¿Y con la electricidad? Tenemos primero que conocer los términos de nuestra factura y adaptarnos a las diferentes tarifas que nos ofrecen las compañías eléctricas. Tenemos también que utilizar electrodomésticos más eficientes, que tengan mayor rendimiento energético. Bombillas, sustituir las bombillas antiguas por bombillas de bajo consumo. O utilizar también los termostatos en el hogar para tener una temperatura de confort agradable en los hogares sin superar temperaturas excesivas. ¿Y con el agua? Ahorrando agua ahorramos muchísimo dinero y eso siempre es cerrando el grifo, duchándonos en vez de bañarnos, utilizando reductores de caudal en los grifos para disminuir el caudal. También utilizando los electrodomésticos siempre a carga máxima. ¿Y con la ropa? ¿Qué es otra cosa en la que muchas veces se nos va dinero? Ahorramos siempre en ropa utilizando ropa siempre, bueno, dándole mayor vida a nuestra ropa, no tender hacia las modas y estar siempre consumiendo productos de última moda en ropa, reutilizando la ropa, yendo a tiendas de segunda mano o, por ejemplo, reparando nuestros zapatos en vez de tirarlos, que los zapateros hoy en día hacen un gran servicio por el medio ambiente. Pues es verdad, porque muchas veces combinando la ropa de otra forma conseguimos un luz renovado, es así de sencillo. Pues muchísimas gracias, Sara. Yo voy a ser la primera que me voy a enganchar al ahorro, no solo porque veo que voy a conseguir llegar a fin de mes, sino porque además voy a ayudar a preservar el medio ambiente, que eso también es muy importante, ¿no? Estupendo. Y vosotros ya tenéis un nuevo propósito para el año 2018, enganchaos al ahorro.